Buti más conocido como el justo, la leyenda, el magnífico, es amigo de la dentista de grado especial que hizo que despierte su técnica especial del artista, donde él lo va a hacer linda de nuevo. Y en el arco de la Volcano House, aprendió de la técnica secreta de, vuelve a los brazos que te amaron, y hace que la llanecita vuelva a él, una y otra vez. Y cuando él empezó a respetar el proceso, porque su mamá le aplicó la técnica de date cuenta Renato, ya tienes 24 años que van a decir las mamitas del jardín. Allí fue donde logró expandir su dominio de la mano del bug, donde todo lo que toque se bujea, y empiezan a bailar en 4K. Guta este video, me gustó como miércoles weón.